Ey que pa pinches vatos como estan pero que esten muy bien y osa Five Nights at Freddy's 4 así que vamos a darle duro aquí ya tu sabes mami Noche dos venga tuve noche dos Ay aquí ay No hay pedo No hay pedo Es un juego wey Hay nada que temerle wey ese es un pinche huevo Ese pinche oso ahí Es que Calmado wey es un oso ahí que tiene amiguis Y que esos amiguis no molan Están pendejos y sabes lo que hacen No chingan a su madre Si a los diputos wey Se que estén andan ahí wey cabrones No chingada Madre Venga a ver Ok Estamos bien Ok vamos a checar atrás Ok Nada con este estúpido Jeje 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 El típico sonido de la nariz de todo pinche Five Nights at Freddy's El 1 Hasta aquí Corre corre Apenas son las 12 sonó una O se llama el reloj Reloj A ver a ver como eran los botones Ok Ok A ver Ok No hay nadie ahí Correle, correle Acá vamos a checar Ay No mames ¿Ves? Ahí tengo una amiga ahí wey Ya vete, vete No sé No sé, pero Creo que que Si no Enciendes la luz ahí Donde está el osito ese wey Donde aprieta la nariz Si salen todos los osos malos Creo que sale el Freddy, ¿no? El protagonista El mero mero aquí El Freddy wey Y luego te viola ahí El, el El jefazo ese Se lesen Ok Ahora Puta Madre wey Jejeje Hijo de tu puta madre wey La, la ¿La cosa se llama? El pollo wey Pinche pollo wey Chingas a tu madre pollo wey Es un po- Cáete el hocico no me importa wey Ese wey no mames Pues si es mujer cáete el hocico wey ¿Quién dijo eso madre wey? ¿Quién? ¿El Scott? Bueno Si dijo a él Pues no hay pedo Ay gato Echí que culero wey Pero si no hay No, no ¿Cómo se dice? No sé Oye ningún respiro así Te voy a violar ¿Qué? Te la comas ¡Coma! No, no escuché nada wey Esperé unos Unos segunditos A ver, no nos escucha Prendí linterna Y ay Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? No mames Ya, pinche Scott Se sabe ¿Cómo se dice wey? El Final Freddy's 3 Todo suave No lo puedo pasar ¿Qué? Chica band ¿Hola? Hola, ¿qué hace? Corre, corre, corre a ver vamos a seguir a patricio porque este oh mamas que pasa esto es tu pinche mini freddy fue el mini freddy fue el mini freddy ya te cacho caro su puta madre hola que hace un gay hola esos juguetes me tampoco tambien me va eh puti esta escamando eh vamos para allá no mames salgas puto no se oye a ningun respiro ok ahí se escuchan como platos ay mamia ok ya estoy perro pedro que gusto de verte no no chinga tu madre pedro pinche conejo maldito box bunny antes eras chingón ahora ya no chico culero no mames ya apenas en la noche de dos we pues bueno pues si quiere ponerlo jarkon en la noche de dos pues no hay pedo me yo lo voy a pasar chinga su madre aunque me lleve toda la vida we toda la live si va ese pinche oso we que esta ahi en la pantalla que estan viendo de esos pinches ojos satanicos we con su pinche gorro feo we su pinche moño puñal estoy viendo culero tu eh no me yo vi tu historia y te mueves cabron yo 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 lo vi we vi la pelicula we lo que pasa en la pelicula pasa en la vida real we no como chingados que no cállense el hocico ok vamos a seguir alrededor aquí we ok 12am apenas porque hasta las 6 we no no puede ser de 12 a a 12 osea de 12am a 12am pues ya 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 lo pasé we ya we no bueno pues bueno pues de 12 a 1 mas facil eh puto eh ok maldita campana es hora de misa we corre chinga madre el padre me va a pegar we eh te vi eh te vi pa 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 eh 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 por favor no salgas no salgas ah oh ok corre 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 una m ya gané a huevos si no todavía no bueno pues a que a las 6 a m nada porque a las 6 eh no salgas boni 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 vale venga toma corre we corre patricio eh que te vi venga tal chivo que son y ese dijo que de nuevo viejo ay venga tu madre ahorita no quiero saber nada ok no hay nada ahí vamos a checar porque está el culero ahí we espérense no salgas no se ve ni un respiro no ay me da culo we no mames que fue no mames que atronó el cielo aquí we bueno no mucho sino así poquito yo que sé ese ruido a la verga va a empezar a llover no salgas we ok me tiembla la me tiembla la man ok no pareces esos güeyes vamos we ok 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 culero solo quiero pasarlo y ya we porque quieren matarme son mis amigos ya lo dije we you are my friends I want to kill everybody in the world no me sé la letra bueno pues 3am 3am ok no hay nada ahí vamos compadre yo que ando et pinchoso chinga tu madre ok que fue eso hey tu fuiste escarra ok maldito oso no salgas respiro ahí estaba te la comes que no matan eso para decirme eso no que paso que pasamos no se oye nada ok así igual que el igual que el final of redis 2 con la luz se espantan vieron así como ese we ay mamá no salgas ay ok ok estamos bien benny estamos bien benny 4am 4am ok es que estoy esperando si no se oye un ruido bueno es imposible que alguien llegue al ¿no se llama? al closet que soy yo a lo mejor hay un bujero ahí abajo no sé ok no escucho ningún pinche ruido ok estamos bien corre corre a la verga me están tronando el cielo aquí en mi casa no wey ya cálmate jesus jesus cálmate jesus jengate cae de nuevo viejo caete a los cicos jengase a tu madre ya tengo tiempo pinche boni box boni solo se llama boni caete a los cicos le voy a decir box boni jengase a su madre ok 5M 5M vamos ah me perra peee no el el pastelito wey el pastel el pastelito el pinche pastel el esa madre que siempre ha salido en el 1 el 2 y en el 3 no sé si en el 3 bueno pues si veía que esos ojos diabólicos satánicos sabía que ese pendejo otra mamá algo si wey está así delicioso tranquilo callado tenia que salir con su pendejo con la que hace si pues sal wey no mamá 5 de la mañana y no mamá mira lo que si mira mamá mira wey mira lo que hizo este pendejo déjale hombre vamos si se puede wey 5 de la mañana vamos vamos veni hay alguien ahí eh un respiro vamos 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 si se puede vamos 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 no 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 ahí está 6 6 6 6 wow oh como me palpitaba el pinche corazón a la ah no mames cuánto llevo 50 minutos a la verga no mames 3 días para la party empieza el party con el cotarrero y alcohol tú sabes dale duro contra el muro y su puta que pedo a ver él te dejó aquí o como él sabe que lo que odia que que está aquí perdón mi celular dije odia que esté aquí a ver si tú corres está cerca de la salida tú puedes carnal rápida córrele a la salida no primero vamos a bailar huevo mira pinche mono hueve para acá a la verga qué peca es esa madre es demasiado tarde hurry the other way don't find someone to help you know what do you encuentra a alguien antes que te caches ahí dice mira caches you hueve a la verga corre güey correle el morro ah qué es eso you can't find health if you want get past then you have tiene que ser fuerte no me chamaco tú payas no puedo mi pangre me duele mañana es otro día me lele me lele otra vez con ese güey van con plus trap la versión mini de spring trap ok otra vez güey chale ahí está ahí está ahí está hola carnal que se quemó el restaurante ay no mames ay no te gusta ¿verdad? ay su piche madre y qué está haciendo aquí en la casa porque la casa se llama Freddy's güey a su puta bueno pues ya te vi tenemos que escuchar ya te vi 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 ay me sacó un pedo güey ah güey otra vez güey sí y bueno gente eso ha sido todo fine as a Freddy's fuck trap si les gustó ya saben si les gustó pues compártanle en favorita y les vamos en el siguiente video de este gran juegazo de terror y ese el muñeco ese mini mini trap esa madre es para que te pueda dar por ejemplo añadirte dos dos horas más ¿no? cuando cuando no te cagues hasta las 12 y pasarte a las 12 de la mañana ¿no? ok eso ya ya entendí eso pero no puedo seguirle porque ya me da culo esta madre ya saben gente si les gustó pues compártanle en favorita a ver si han tenido de este gran juegazo ya saben que se les gustó adiós de este gran juegazo de este gran juegazo de este gran juegazo de este gran juegazo